Un día, mientras Jesús hablaba a la multitud, unos fariseos se le acercaban para ponerlo a prueba. Eh, Jesús, ¿les es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer, y dijo, Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Por qué entonces mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Por lo tercos que son, pero al principio no era así. Ahora les digo, que si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Si esa es la situación del hombre con la mujer, entonces no vale la pena casarse. No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. El que pueda con esto, que lo haga. Hoy día, la sociedad fomenta y promueve antivalores como la infidelidad y el divorcio, pero esta enseñanza de Jesús ha permanecido en el tiempo, incentivando a permanecer unidos al hombre y a la mujer que se han decidido ser una sola carne ante Dios. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Veinte años llevando palabras que iluminan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!